Matemáticamente los sopitas podrían clasificar. Un desafío muy exigente. Ahora, por ejemplo, van a enfrentar al ajedrezado, que se resiste a darse por vencido. Y juega cada partido con intensidad minuto a minuto. Boyacá Chico Atlético Huila. El viernes 28 de octubre a las 7 y 30 de la noche. Por Winsports y WinsportsOnline.com